Debido a la temporada de calor, a nivel nacional el estado ocupa el octavo lugar en enfermedades diarreicas. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca, Michel Johan Cruz Barranco, quien aseguró que hasta el momento se han confirmado 40 mil casos. En la temporada de calor, sobre todo ya que estamos iniciando, hay una mayor incidencia de casos. Esto se debe sobre todo porque el calor en los alimentos a nivel ambiental hay una mayor proliferación de nitrógeno. ¿Qué produce esto? Que haya mayor proliferación de bacterias. Hay más fácil que se descompongan los alimentos y por lo tanto más fácil que esto nos ayuda a que se contaminen. Estamos hablando también de cierta forma que por las lluvias, realmente hay arrastre de heces fecales, de ciertas sustancias en la calle y el polvo prácticamente puede contaminar los alimentos y si no tenemos una adecuada higiene y de manipulación higiénico de alimentos, podemos nosotros contaminarlos y por lo tanto producir mayor cárcel de diarrea. Cruz Barranco explicó que por las altas temperaturas los alimentos se descomponen rápidamente, lo que ocasiona la presencia de enfermedades estomacales cuando estos son ingeridos. Agregó que el sector de la población en el que se registran más enfermedades de este tipo son en los niños de 1 a 4 años con el 30%, seguido de adultos mayores, pues son los más vulnerables a los cambios de temperatura. La causa de la diarrea puede ser desde una causa de una intoxicación alimentaria que puede ser debido a una diarrea osmolar que también se nos llamamos nosotros o puede ser inclusive también a una infección bacteriana. A los niños infección por rotavirus, sobre todo en ellos, y otro tipo de infecciones de tipo viral, que es en mente que pueden producir esta causa de diarrea. El jefe del departamento de epidemiología señaló que las regiones en las que se reporta el mayor número de casos son el Istmo de Tehuantepec, con un 40%, seguido de la costa con un 30% y los valles centrales. Reveló que las otras regiones no están exentas, pues también en temporada de lluvias los porcentajes llegan a incrementar. A fin de prevenir enfermedades diarreicas, recomendó a los oaxaqueños extremar cuidados, especialmente en los niños. Asimismo, sugirió mantener refrigerada la comida y lavarse las manos continuamente. Tenemos el mayor registro de casos en dos regiones, que es una región del Istmo y la región nuevamente de la costa, pero obviamente eso no exenta que todos tenemos realmente cierta situación de estar en riesgo de padecer diarrea. En esta temporada de calor, tener muy bien también cuidado con los alimentos, refrigerarlos, obviamente cuando nosotros los compremos, lavarlos, realmente antes de guardarlos de cierta forma y el lavado de manos, tener un adecuado lavado de manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos y obviamente cuando yo esté de manera externa, si aunque yo vaya a comer una galleta y a comer algo muy sencillo, también yo tenga un adecuado lavado de manos. Si no, si es con agua y jabón, puede ser con un desinfectante o con alcohol. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.